Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Bueno, ya estamos aquí en el especial Reyes Magos. Perdonad porque no tengo mucha voz, la verdad es que me he constipado y no tengo mucha voz, que digamos. Así que no voy a poder hacer todas las voces. De hecho, creo que voy a hacer solamente dos y ya está las demás. Voy a tener que usar el programa. Sé que a muchos de vosotros no os gusta que haga eso, pero es que no puedo hablar mucho. Y bueno, yo por lo menos espero que disfrutéis. Además, no quería retrasar más este especial Reyes Magos. Así que espero que lo disfrutéis igualmente, aún con esas voces. Y bueno, qué deciros, aparte de que esto espero que os lo toméis con humor. Espero que lo disfrutéis mucho. Y bueno, en dos semanas, ¿vale? En dos semanitas volveremos con Amor Creepy. Estas dos semanas las voy a tomar un poquillo de descanso. Entre otras cosas porque es que estas Navidades, o sea, este Diciembre ha sido para mí una tremenda locura. No he tenido tiempo absolutamente para nada. Y Amor Creepy requiere muchísimo, muchísimo tiempo, mucha dedicación. Por lo que necesito descansar aunque sea dos semanas para poder volver a retomar Amor Creepy con fuerza. Y de paso recuperar la voz, que no creo que tarde tanto, pero por lo menos a lo mejor estaré. Bueno, ahora sí, sin más de la acción, vamos para allá. Vamos con especial Reyes Magos que espero que lo disfrutéis. Así que, vamos para allá. Advertencia. Esta historia contiene ruidos fuertes, sustos, amores extraños, un montón de malos entendidos, drama, suspense, terror, vocabularios y muchísimo humor. Todo de la mano de nuestra protagonista una loca a la que llamaremos Harley y que su misión será haceros pasar un buen rato. Bueno, mis queridos espectadores, estamos a muy pocas horas de que los Reyes Magos aterricen y se preparen para la cabalgata donde este año repartirán mucha alegría. Por lo que esta humilde presentadora os anima a acudir para verlos. Es un momento mágico y muy especial para los más pequeños. Bueno, al final las navidades en general fueron divertidas. Y, por cierto, el incendio fue cosa de los fuegos artificiales y unas pocas hojas secas. Esa es una mala combinación. Pero la cosa es que Jeff exigió que se disculparan con él. Erlendern no dudó en hacerlo y en consentir a su hijo un poco con sus postres favoritos. Pero Salgo se lo tomó muy mal. A él no le va eso de disculparse. O por lo menos eso es lo que me dijo Golden. Se volvió personal cuando Liu y Vincent le dieron la razón a Jeff. Y Salgo pidió disculpas a regañadientes, pero se avecinaba una tormenta. Y lo peor es que me metieron en medio de ella. Todo empezó el día 4 de enero. Salgo, me llamó a su despacho por medio de Slender. Esto nunca pasaba. Pues normalmente es Vincent el que hace estas cosas. Ahí empecé a sospechar que algo raro pasaba. Pero al llegar al hogar de Salgo, lo comprobé de primera mano. Pues algo sonreía de forma muy pacífica. Pero que muy pacífica. Y eso, Dios mío, eso podía significar el fin del mundo. Sí, lo sé, soy una exagerada, pero es algo del que estamos hablando. Es un tipo realmente peligroso. Bueno, la cosa fue más o menos así. Arlequina, qué bueno que vinieras. Pasa y siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Esto... Claro. Bien. Veamos. Mañana es la cabalgata de reyes y... ¿Cómo sobrás? Michael, David y Gabriel serán los reyes este año. Pues la verdad es que no tenía ni idea. Son cosas que no me importan mucho. Pues... Hoy te importará. Porque... Quiero que los mandes al hospital. ¿Qué? Quiero que los mandes al hospital. Ni hablar. Yo no hago esas cosas. ¿Segura? Pues claro que estoy segura. Soy una persona normal. Con una vida normal. O por lo menos lo intento. No tengo ganas de... Chicago. 16.15 pm. Día 4 del 7 del 2016. Eso no es justo. Pero tú ganas. Lo haré. Pero antes... ¿Cómo lo supiste? Yo lo sé todo. Bien. Pero... No sé qué te han hecho esos tres desgraciados para esto. Ellos nada. Pero sus sustitutos me pagarán caro el que me hicieran disculparme. Espera, espera. ¿Quiénes son sus sustitutos? Jeff, Liu y Vincent. Bueno, esto no es propio de mí, pero... Marchando una de reyes al hospital... Querida, en el fondo... Eres tan maquiavélica como yo. No sé de lo que me hablas. Ya, a otro con ese cuento. Ahora, mi querida niña, a por mi venganza. Digo, a por ellos. Vale. Lo admito. Yo acepté de buena gana, pero... Oh, vamos. ¿Quién no quiere ver a esos tres vestidos de reyes magos dando caramelos y balones a los niños? Yo pagaría por ver eso. Bueno, la cosa es que... Hice lo que se me pidió. Y... Luego esperé pacientemente. Con mi móvil listo para sacar una buena foto. Y no me arrepentí. Chicos, tenemos un problema serio. ¿Qué tipo de problema? Y... ¿A quién tengo que matar? No es eso. La cosa es que los tres reyes magos de este año sufrieron un accidente. Por ende, los reservas han de ocupar su lugar. Estás de coña. No pienso ser Baltazar. Lo digo en serio. Yo no soy un buen tipo que va dando regalos. Soy un creepypasta. Me niego a hacer eso. Bueno, tú verás, pero si mañana no sales vestido de Gaspar, no solo harás que muchos niños del pueblo lloren, también harás llorar a Sally y como Sally derrame una sola lágrima por tu estupidez, yo te romperé hasta el último hueso de tu cuerpo. ¿Entendido? Sí señor. No, si a mí no me molesta hacer de Melchor, de hecho me parece hasta divertido, tendré primera plana para ver a los adultos, darse de hostias, por conseguir una pelota que vale menos que un paquete de chicles, para que sus hijos no lloren. Sí, son patéticos. O sea que soy patético por intentar que salís un día. No, no quisimos decir, o sea, tú no eres patético, no, tú eres el mejor padre del mundo, pero los demás sí son patéticos, o sea no sé si nos explicamos, pero tú no eres como ellos. Claro, yo no soy como ellos porque soy un creepy, no puedo ser como un padre normal porque no sois mis hijos de verdad, es eso, es porque soy un monstruo sin rostro verdad, pues que sepáis que aunque sea patético, por lo menos intento haceros felices. Yo no pedí ser responsable de nadie, pero acabé siendo responsable de vosotros e intento hacerlo lo mejor que puedo, pero si tan patético os parezco, podéis largaros con Salgo, seguramente él, haga mejor trabajo que yo. Slender se fue dando un portazo. Uff, está cabreado, más os vale no cagarle en la cabalgata, porque es capaz de mataros. Chicos, la próxima vez, pensar antes de hablar. Sí. Después de esa discusión, Slender no estuvo muy amable, la verdad, se le notaba molesto y triste. Slender es muy sentimental, pero mientras Sally y Ben intentaban apaciguarle, los demás terminábamos los preparativos para la cabalgata. Mujer, me pica mucho la cara, sóplame o algo, joder, como pica, pero, ¿qué me habéis untado? No te quejes, mírame a mí, me han pegado una barba que pica como la madre que la parió y encima me han teñido mi precioso y morado cabello. Te comprendo, esta barba pica a rabiar, es que ya ni me molesta que me hayan teñido el cabello, pero por Dios la barba como pica. Creo que el que se ve más raro vincen. Mira, no hablemos de raros, ¿qué sales perdiendo? Bueno, calma, recordar que estamos aquí por Slender, digo, por los niños, así que hacer el favor de comportaros y sonreír, porque como la caguemos nos va a doler hasta el alma y lo digo literalmente. Yo estoy aquí por Golden, me ha amenazado con mi otro yo, unas esposas, un látigo y vaselina, no digo más. Esa es información innecesaria, ya que... Hi, hello. Este aún no se enteró que papá Noel ya pasó. Vincent, no dijiste que lo habías mandado, en el primer autobús que pudiste, con Puppet. Yo lo mandé, pero Freddy me lo mandó de vuelta, por correo certificado metido en un cajón. Y luego dicen que Freddy adora a los niños. A los niños, no a este pesado. Mira que eres pesado, es que, de lo pesado que eres, se me ha despegado hasta la barba. Menos mal que no hay más como tú, porque menuda tortura, ¿cómo se puede ser tan cancino? Bueno queridos espectadores que estáis viendo esto, este es un pequeño consejo, no hagáis esto en casa, más que nada porque Ballon Boy es de goma y vosotros no. Ahora porque habla solo. No sé, mi hermano cada día está peor, un día de estos lo meto en un psiquiátrico. Pues yo te digo que con tal de no aguantarlo, te pagan y todo para que te lo lleves. Oye, queréis parar de atacarme de esta manera tan gratuita, que os recuerdo que soy Jeff Tequiler, que como se me crucen los cables hago una matanza en un momento, rica, rica y con fundamento. Y bueno, con esas pintas los tres salieron a interpretar su papel. Sigo pensando que Vincent me recordaba mucho a Echigo de Bleach. Pero la cosa no salió mal, en parte. Me explico, el primero fue Melchor, o sea Liu. Él tiraba los caramelos y los balones apuñados y con poca fuerza, por lo que solo llegaba a las primeras filas y poco más. Lástima. Pero por suerte Ben pilló un balón y Salí agarró muchas chuches. Después llegó Gaspar, o sea Vincent, el cual vio que no llegaban muy para atrás los caramelos, así que los lanzaba alto para que llegaran a todos, balones incluidos. Resultado, a más de un padre le dieron los caramelos en la cabeza. Y por último, llegó Jeff, Baltasar. Digamos que no era un tipo suave lanzando caramelos. Vamos, que los lanzaba con una saña. Casi todos daban en la cabeza de alguien o en el ojo de alguien. Aquí, o usabas tus mejores habilidades o te arreaban. Vi cada momento Matrix tremendo. Pero la gente se divirtió. Y aunque no se dignaban a decirlo, se preocuparon de lanzar los balones hacia los más pequeños. El resultado, como he dicho, fue bueno. Y con el resultado, con ese resultado, Liu y Jeff se ganaron un gran abrazo de oso de Slender. Y con ello, su perdón. Los dos hermanitos prácticamente lloraron a moco tendido cuando Slender los abrazó orgulloso de ellos. Si es que al final son unos sentimentales. Vincent, por su lado, le guardó un balón a Ballon Boy. Y se lo dio al terminar. Golden le sonrió por ello. Ageless, Bonnie y Toy Bonnie se nos unieron más tarde con unas buenas bolsas de chucherías. Y si pensáis que así acabó todo, estáis equivocados. Pues al llegar a casa, encontramos un montón de regalos bajo el árbol. Y una bonita nota para Liu, Jeff y Vincent que decía Gracias por alegrar a los niños en nuestro nombre. Bueno, y hasta aquí este especial Reyes Magos. No me quiero enrollar mucho, pero bueno, voy a explicaros un par de cosillas. Es que no lo puedo hacer más largo, me gustaría. Me lo he tenido que hacer así de corto y rápido porque desgraciadamente no me encuentro muy bien. La verdad es que he caído enferma, así que he tenido que hacerlo rápido porque no dispongo de voz y estar delante de la pantalla pues tampoco delante de la pantalla y el ordenador tampoco me ayuda mucho. Luego tengo que deciros que Amor Creepy volverá en dos semanas al canal. Va a haber un parón, como ya digo, de dos semanas porque así pues en parte descanso un poco ya que este mes de diciembre, o sea, estas navidades yo no he tenido tiempo no he tenido tiempo de nada o sea, me han comido el tiempo por todas partes por todas partes así que no me ha dado tiempo de nada y necesito descansar un poco. En realidad he llevado un estrés increíble de no parar, de apenas dormir, de seguir para adelante ya no por el canal, sino por todo en general es por eso que tengo que parar un poquito con Amor Creepy porque es lo que más me come tiempo y pues dos semanitas para descansar a mí me vienen bastante bien espero que no me moleste pero bueno, en dos semanas volveremos seguiremos como lo dejamos os recuerdo los especiales navidad ¿vale? los especiales navidad y el especial Reyes Magos estos dos especiales que han habido no tienen que ver con la historia ¿vale? es como un extra es como un extra aparte para que vosotros disfrutéis esta festividad con los Creepy pero no se va a enganchar la serie a esto lo digo porque os ha gustado mucho el personaje de Zalgo ese personaje va a aparecer próximamente en la serie de hecho en el nuevo capítulo aparecerá en el 6 si no me equivoco creo que el último que hicimos es el 5 y el próximo será el 6 lo estoy recordando de memoria o sea que si me he equivocado disculparme pero es que ahora mismo entre la poquita fiebre que tengo y los mareos pues no sé no sé lo que estoy diciendo pero bueno si ese si no me equivoco es el 6 ahí aparecerá y bueno ya habéis visto un poquito un poquito el carácter que tiene Zalgo ¿no? o sea más o menos el carácter va a seguir ahí y yo espero que os lo paséis bien y disfrutéis con ese personaje porque va a dar mucho juego en la serie de amor creepy por otra parte en principio amor creepy cada serie o sea cada personaje va a tener 12 capítulos en principio pero seguramente se alargará un poco porque la verdad es que dan mucho de sí estos personajes no sé si alargarlo o no pero creo que sí que se alargará un poquito por otra parte os digo me imagino que mañana y pasado los vídeos que habrán será de Vampire Story y de Dar Parables digo me imagino porque esas dos series son las únicas que me ha dado tiempo a terminar de grabar antes de caer enferma por lo tanto hasta que no recupere un poquito la voz un poquito no quiero ponerme a grabar otra cosa porque es que se me va se me va mucho la voz no puedo estar mucho rato hablando y aunque os parezca mentira estos poquito este poquito rato que os estoy hablando ahora lo he tenido que hacer en varias partes porque es que me quedo sin voz me pongo a estornudar y no paro y no paro entonces de verdad espero que no os moleste en dos semanas vuelve amor creepy y bueno en breve tendréis más juegos o tome tendréis más juegos en el canal bueno tenéis una pista en la portada del canal de youtube mirad bien la portada porque ahí salen nuevos personajes salen un montón de cosas y ahí habrá pistas hay pistas de lo que podéis encontraros pues este año durante este año y habrán más cosas vale habrán muchas más cosas porque tengo peticiones de juegos tanto de 3ds como de de móvil de android de ordenador y bueno de play tengo un montón de peticiones y poco a poco os las voy a intentar cumplir poquito a poco también sabéis que estoy ahora con amnesia el juego o tome que ha empezado estrenado este sábado que me dio tiempo a grabarlo aún con la voz más o menos decente los sábados lo tendréis habrá un capítulo cada sábado y espero que lo disfrutéis de verdad voy a ir en orden voy a ir en orden con los personajes más que nada porque según me han dicho vale solo se entiende el juego si vas en orden porque cada cada personaje tiene una historia y cosas que agregar a la siguiente historia así que vamos a ir en un orden poquito a poco y con buena letra por otra parte os digo si tenéis sugerencias y queréis poner vuestro granito de arena en esta serie también podéis hacerlo podéis comentar aquí abajo o decir oye pues podría pasar esto lo que queráis vosotros lo que queráis yo me lo voy anotando poco a poco y como muchos de vosotros habéis comprobado de vez en cuando voy metiendo vuestras ideas algunos de vuestros dibujos poquito a poco poquito a poco de verdad espero que estos especiales os hayan arrancado algunas sonrisas si eso es así ha valido la pena el esfuerzo y nos veremos próximamente espero que hayáis pasado una buena navidad y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.